¿Cuáles eran tus superpoderes? ¡Leo Comics! ¿Acaso no los viste venir? Te he dicho que no entres en este vídeo Pero contigo con eso has entrado Este vídeo igual no te importa Igual lo entiendas o no Igual lo valores o te parezca una tontería Pero este vídeo va a tener mucho sentimiento Este vídeo estoy muy cabreado Triste Y la verdad perplejo Este día Marvel Studios pese a los problemas De malentendimiento Que hemos tenido con Kevin Feige Que se anunció que iban a hablar de muchas cosas Al final no dijeron nada Y simplemente nos mostraron Simplemente Enseñaron un trailer De Avengers Infinity War Que dicen que ha sido apoteósico Y no lo dudo La descripción Así reza Pues el mismo día Que nos presentan esto Que por cierto Mañana con más tranquilidad Hay un directo Hablando de la orden oscura Que los diseños me parecen Preciosos Espectaculares Y tremendamente parecidos al cómic Salvando alguna que otra instancia Como por ejemplo El chaleco de Black Dwarf Que no molesta en absoluto Aquí Josh Brolin con el pedazo de guante Que nos deja ver Ese guante a escala Que llevará a Thanos Espectacular Muy bueno Pues alguien ha filtrado Que no lo sé Ni me importa Esto me lo han pasado De la página de mis amigos De Zestend the Universe De hecho Me lo ha pasado Angélica Un beso Para ti Angélica Muchas gracias por colaborar Con la comunidad Me ha pasado esta Foto Imagen De Jared Leto Esta imagen Que no La vamos a ver En ninguna película Era de Una escena Descartada Otra como tantas De Josh Cuadran Suicida Perdonad si me pongo Un plan solemne Pero es que estoy Conteniéndome Conteniéndome la rabia Que tengo por dentro Porque no dejo Una y otra vez De escuchar De leer Temas que Jared Leto No ha sido un gran Joker Que Jared Leto Incluso es una mierda De Joker Y yo me pregunto A ti Que te gusta el DCU A ti visitante Que igual no te guste tanto Pero espero que comprendas esto Decime si no es Hermosa Esa imagen Si no es maravillosa Esa fotografía Mirad La caracterización De Leto Esos Ojos Que me lo he tenido que poner aquí En grande Porque Me taladra del alma En demasiadas ocasiones La culpa No es del actor En este caso Yo considero Que la culpa Ha sido De David Ayer Quizás De Warner El guion Decisiones Es un poco de todo Pero ahora se viene Batman Con Matt Reeves A la cabeza Matt Reeves Que tiene una cualidad Bastante curiosa Para los tiempos de Hollywood Actuales Que es un director De actores De personajes Mirad si ya era bueno Andy Serkis Que su interpretación Como César Lo ha cogido Y lo ha Exprimido A unos niveles Que yo no veo A César En la película Yo veo Andy Serkis Veo al actor Que no podría Hacer Este hombre Matt Reeves El próximo director De Batman Con esto Con esta Materia Prima Estoy hasta pensando En coger Esta imagen Imprimirla Y colgarla Es De una belleza De una solemnidad Abrumadora Muestra Tristeza Vacío Obvio Lo que decirlo Sufrimiento Locura Cansancio Hasta Distanciamiento Abstracción De la realidad Dice tanto Esos ojos Y a la vez Dicen Tampoco Yo giro la cabeza Porque lo veo En ese monitor Pero te miro A ti Quiero que me dejes En la caja De comentarios Que mires Esta imagen A este Joker Y que te Entra por el Cuerpo Saber Lo que pudiera Haber pasado En manos No voy a decir De un buen director Pero quizás De un director Que se hubiese Involucrado más Con el personaje Vamos a romper Una lanza A favor de David Ayer Por si la culpa No es suya Que no se No se hubiese Dejado mangonear Posiblemente Por Warner Como parece ser Que Matt Reeves Y Patty Jenkins No se han dejado Que hubiera pasado Con este Este personaje En otras circunstancias Y que te preguntes A ti mismo Y que te lo imagines Incluso Y me lo plasmes Por escrito En los comentarios Como podría haber sido En otra película Con otro equipo Con otros Directores Incluso Incluso Se lo prefieres Para hacerte el trabajo Un poquito más fácil Con Matt Reeves Un Joker Histriónico Pero que en el agotamiento De su locura También pudiera parecer Ser melancólico A ratos Cambios De humor Cambios Es que es de una Belleza Tal Que a mi Que me gusta el arte A mi me Abruma Y a ti Y a ti Y a ti